Muchas gracias por haber venido. El Islam y el cristianismo del Líbano quería solo que escucháramos... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ...de todo tipo. El pueblo libanés, antes de la explosión, ya no sabía qué hacer, estaba desesperado. El Líbano nunca, ni siquiera durante su guerra civil, vio gente morir de hambre. Y antes de la explosión había gente muriendo de hambre en Líbano. Imagínense ahora después de la explosión. Realmente es una situación muy preocupante para nosotros, que estamos lejos. Lo vivimos con mucha pena, la verdad. Ahí y yo acá. Tengo que alargarlo. Aquí lo diseñamos. ¿Me queda una vela? No, no sé. ¿Me queda una vela? No, no sé. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!